¿Cómo se hacen las pestañas? Enséñame pues cómo se hacen las pestañas para ver cómo se pone ¡Es que no vi! Ponte en las pestañas Ok, ahora el otro Muy bien, ¿y ahora cómo te pones? ¿Cómo te pones este? Muy bien ¿Y este? ¿Con esta abeja? Con este Así nada más por aquí Ah bueno, aquí pues Ponle poquito Eso, eso está bien Muy bien ¿Con ese? Con ese, ese ya no ¿Acabamos? ¿Sonría la cámara? Eso, perfecto Ya no Ya no